Estamos listos y preparados para iniciar ya con las damas que en este momento están listas, Denise, para su competencia. Así es, Ramiro. Y la competencia rápidamente arranca en 3, 2, 1. Y escuchen muy bien antes de empezar. Esta competencia va a ser a 3 campanadas. Así que es darlo todo o nada. Calle 7. Arranca rápidamente la competencia en este momento. Y qué diferencia es empezar una competencia sabiendo la cantidad de campanadas que tienen que ejecutar. Ya lo conocen las chicas, así que vamos a ver qué pasa en este momento. Ahí las vemos a cada una de ellas, metiéndole velocidad y feeling. Tienen que ir a buscar el pañuelo. El equipo de jueces es muy atento al recorrido de cada una de ellas para poder ejecutar bien. Vemos que hay problemas con Shakira. Es que cae. Y esta caída, más que el golpe, me da la impresión que lo que hace es atrasarla en su meta. Que nada más y nada menos que poder clasificar. Ya veremos qué pasará. Lo cierto es que todavía tiene posición en la competencia para pelear por lo suyo. Vemos entonces que en este momento Made va adelantando la competencia. Mucho cansancio. Hay mucha fuerza de piernas por acá. Explosividad en cada uno de los saltos. Y vemos entonces que Shakira poco a poco está recortando. Ahí la vemos entonces. Le mete velocidad. Vemos entonces que las campanadas son dadas para la última vuelta de la competencia. Made va en una competencia aparte en este momento. Y Shakira pelea también con su rival que está en este momento en el campo de batalla. Vamos a ver qué pasará, señoras y señores. Vemos que viene la campanada. Jay sigue adelante. Shakira trata de recortar. Uy, Made me da la impresión que por ahí se quedaba un tanto. Ya está extenuada, por supuesto. Viene la campanada y Made sale. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cuidado por acá. Y Jay da la campanada, señoras y señores. Esta caída pudo haber sido determinante. Shakira tuvo la oportunidad de acercarse. Pero Jay mantuvo la distancia y se llevó la competencia, señoras y señores. ¡Suscríbete! 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 Gracias.